¿Qué tal? Estamos aquí en el mundo Nos vamos a buscar un canal de Pagoteca 14 Y hoy os voy a Llegar a un sitio que se llama Salting El cual es como 40 colchonetas Me lo ha dicho mi prima Vamos a ir a ver que tal Ya lo fue Está cambiando No se va Oh Mario Oh no Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!